Hola a todos, yo soy Susi, bienvenidos al canal una vez más. Si se preguntan por qué está este desastre detrás de mí, pues puede que el título del video ya les haya dado una pista, y es que estoy haciendo el inventario de maquillaje 2018, que tengo una cantidad excesiva de cosméticos. O sea, es una locura, yo también soy consciente que lamentablemente no lo voy a poder dar el uso a todas las cosas que tengo, al menos no como me gustaría. Que decidí hacer el inventario, y pues, no sé, eso creo que también podría ayudarme a hacer conciencia de cuánto maquillaje tengo, y pues ser más realista sobre a qué le puedo dar uso y a qué no, y pues de una vez revisar qué cosas tengo que mandar a volar. Entonces, es por eso que yo hice un listado de categorías en las cuales iba a dividir mis cosméticos, pero también se las voy a dejar anotada en la cajita de información por si ustedes se animan, si se animan a hacer su propio inventario de maquillaje, por favor, etiquétenme en las redes sociales, o si hacen un video, pues menciónenme o mándenme el video, no sé, como prefieran, pero me gustaría mucho saber si ustedes también lo hicieron, si les dio curiosidad, saber cuánto maquillaje tiene. La primera categoría son primers, aquí simplemente lo dividí en rostro y ojos. Luego tengo sombras, ahí lo dividí en paletas, ahí incluyo las sombras individuales. Tengo unas paletas magnéticas y ahí yo pongo mis sombras individuales, entonces yo simplemente conté todas esas sombras que tengo en esa paleta magnética como una paleta, ¿ok? Entonces lo dividí en paletas, en sombras individuales, es decir, las que tienen un empaque que yo puedo tomar y ponerlo en mi cosmetiquera para llevar. Luego sombras en crema, pigmentos en glitter, ya sea en tarro o líquidos. Luego anoté bases de maquillaje, estas pueden ser líquidas o en crema. Luego tengo polvos, estos simplemente los dividí en dos, que son sueltos o prensados. Después puse la categoría de rubores, en crema, sueltos o prensados. Luego bronceadores, ya sea en crema o prensados. Iluminadores, estos pueden ser en crema o líquidos. Y pueden ser también prensados o sueltos. Después puse cejas, esto puede ser un gel, una sombra, un delineador o una pomada. Para delineadores simplemente lo dividí entre labios y ojos para pues no hacer tanto rollo. En labiales, ahí lo dividí en tres. Pueden ser labiales líquidos, en barra o brillo labial. Las últimas dos categorías son correctores. En esta ni siquiera lo dividí en si eran líquidos o cremosos o lo que fuera. O sea, generalicé porque creo que no tengo tantos. Y ya por último puse rimel, porque de ese creo que sí no tengo tantísimos. No son como tan específicas, pero sí quise como dividirlo un poquito para saber más o menos cuánto tengo de qué. Y ya por último puse. Y vamos a comenzar con primers. De esto yo creo que es de lo que menos tengo. Y bueno, tengo de rostro solamente dos prebases. Tengo esta de City Color que me gusta mucho para el día a día. De rostro tengo estos dos. De ojos tengo estos dos. Esta es una muestrita que me viene en mi bolsita de Glam Bot. Y tengo este primer de Jordana que compré en el centro y son muy buenos. ¡Gracias! 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 Ya casi acabamos. Lo prometo. Ya vamos aquí y falta esto. Y ya. Entonces nos faltan una, dos, tres, cuatro categorías más. ¡Gracias! 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 T, p, 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 c, y, du, 3,5 g! Y ya está. ¡Gracias! Al fin el inventario terminó y es hora de hacer el conteo. Una nota importante aquí es que como habrán notado, pues no coincidían los números de cosméticos que yo les ponía en pantalla con el número de cosas que a lo mejor yo estaba sosteniendo en mis manos o algo así. Y eso es porque... Ya luego me di cuenta que a lo mejor me faltó un rubor o me faltó contar un labial o me faltó contar esto otro. Entonces, pues ya mientras hacía mis cuentas mágicas, pues me di cuenta de eso y pues resultó que eran más de las que yo pensaba. Entonces es por eso que a lo mejor los números no coincidían, por si se lo preguntaban. Y cha-cha-cha-chan, leches con pan. Vamos a ver el resultado final. Pero déjenles cuento. En total, tuve 5 primers, tanto de rostro como de ojos, o sea, sumándolos. Sombras, 102. Bases de maquillaje fueron 7. Polvos, fueron 9. Rubores, 38. Bronceadores, 4. Iluminadores, 26. ¿Qué? ¿Cómo es que tengo 26 iluminadores? Yo pensaba que tenía como, no sé, 8. No sé cómo es que tengo tantos. Cejas, son 6 productos de cejas en total. Delineadores, son 18. Labiales, son 101. Como lo siento un dálmatas. O sea, ¿en qué momento voy a usar 101 labiales? Nunca. No voy a poder. O sea, es imposible. Es una grosería la cantidad de labiales que tengo. Correctores, tengo 7 y rímel, 4 piezas. ¿Cómo la ven? Ajá, creo que a lo mejor sí es un poco excesivo para una persona normal. Entonces, no sé, no sé ni qué decirle eso. O sea, solo les puedo decir que voy a intentar reducir la cantidad de cosméticos que tengo porque me parece una injusticia tener tantas cosas y no utilizarlas. O sea, no sacarle el jugo, el dinero que le invertí a cada producto. Y si bien algunos fueron un regalo, pues con más razón. Me gustaría poder darle uso a todos los regalitos que me hicieron. Así que, si ustedes aman el maquillaje como yo, espero se animen a hacer este video. Recuerden mencionarme, etiquetarme, mandármelo como ustedes gusten. Hacerlo en sus historias de Instagram, Twitter, no sé, lo que quieran. Me parecería muy interesante saber cómo es que ustedes manejan su colección de cosméticos. Sigo en shock. Y ahora que hice todo ese conteo, tengo que volver a organizar todo. Obviamente, ¿no? Gracias. Ahora sí me voy, pero antes de eso, es mi deber, mi obligación, recordarles que compartan este video en sus redes sociales. Ya saben, en su Instagram, en su Twitter, en su familia. Compártanlo donde ustedes quieran, con quien ustedes quieran. En todas mis redes sociales estoy como HeyCyCyBel, es decir, como el nombre de mi canal, pero con un Hey al principio. Entonces, vayan y síganme. Estoy súper activa, sobre todo en Instagram y Twitter. A veces, no lo voy a negar, mi favorito es Instagram. Así que vayan y síganme por ahí. Las espero por allá para estar platicando al tanto, hablando de sus colecciones de maquillaje y demás. Lo que ustedes quieran. Y píquenle a la campanita para que les avise cada vez que yo suba un nuevo video. Y bueno, ahora sí, como hablé siglos, y espero que les haya rendido muy bien su botana o su bebida o lo que sea. Y como siempre les digo, eso es todo por ahora. Y nos vemos pronto. Y ahora apagamos el video. ¡Fui!